¿Qué pasa chavales? Otra vez aquí en un nuevo vídeo. Y bueno, aquí estamos hoy que ya como veis es la segunda parte del vídeo del canal. Como ya habéis visto en el vídeo anterior, hicimos la presentación del canal, que fue el primer vídeo y este se le fue la lengua un poco contando algo de anécdotas. Y bueno, aquí estamos en un nuevo vídeo. Creímos que yo vi el vídeo y él también lo vio, pero que no hicimos la presentación como nos llamábamos. Yo soy Enri y él... Antonio. Enri y Antonio. Pues aquí estamos hoy en un segundo vídeo que veo que os ha gustado la presentación. Y hoy estamos aquí que vamos a hacer un challenge que va a coincidir. Apretadlo a likes. ¿Cuántos números de likes quieres para este vídeo? 15. ¿15 likes? Vale. Por empezar el canal está bien, 15 likes. Pues vamos a hacer un challenge que va a ser dibujar cosas con forma de polla, pene, zanahoria, pito, lo que queráis. Y bueno. Ahora vamos a ponerlo en una posición idónea. Primer dibujo. Este va a ser el primero y vamos a hacer otros varios. Él va a hacer un dibujo y yo lo tengo que adivinar. Y antes de que él haga el dibujo va a enseñar lo que es la palabra escrita. Yo no la puedo ver, obviamente. Pero ahora vamos a hacer el primer dibujo y él va a proceder a enseñaros lo que va a dibujar en papel. Ya. Vale. Ya he escrito lo que tengo que dibujar con forma de pene y es esto. No sé si siempre me han faltado. ¿Vale? Puede ser lo que tengo que dibujar. ¿Ya? Allá vamos. ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, lo puedo decir desde aquí, ¿no? Hombre. Yo creo que es una flor, se ve, obviamente. Vale. Es una flor. Enfócalo más. Ahí lo veis, es una florecilla. Pero fíjate en esto. ¿Qué es esto? ¿A qué está señalando la polla? Al tallo. Bien, la ha acertado. El tallo, chavales. Vale. Tío, que no le da... Hijo puta, que no le da la música. Ahora le toca a Antonio dibujar. Qué cabrón. Lo que tengo que adivinar. No, no, me voy a poner ahí. Que no voy a mirar. Por paleta. Ahora tengo que adivinar yo lo que él va a dibujar. Vale. Ya. Yo he hecho de mal. Bueno, a ver. Vale, yo lo miro. Voy a poner el trípode hacia mi lado. A ver si se puede enfocar. A ver si veis lo que puedo... Lo que puede... Porras. No sé si se verá porque está al revés, pero eso es. Aunque parezca un poco surrealista. Ahora voy a proceder a dibujarlo. Vale, allá vamos. Bueno. Allá va Antonio. Segundo dibujo. Ahora le toca a Antonio y ahora me toca a mí dibujarlo. Uy. A ver si se ve... Tú dibuja, tú dibuja. Yo sé un poco real. Joder. Pollo nace. Tiene los huevos con gandadio puta. Cabrón. Hombre, un pollo ese, ¿ve qué? Pero vamos a darle ahora. ¿Qué mierda de pollo, tío? ¿Es un grifo? Eres tonto, tío, esto. Es un grifo. Un avión. Un avión. Espera. Otro debajo del otro. Ahí también, ahí también. What the fuck. ¿Qué what the fuck es eso? ¿Pero está recto o está doblado? Está así. ¡Ah! ¡Un submarino! Sí, es un submarino. Mira al chaval, qué guapada. Le ha salido al chaval el submarino. Tío, tío, tío. ¿Un submarino? A ver que le enseña el nombre. ¿Qué? A ver el nombre que ha escrito. Es este, ¿no? No, este no es. Está guapo, el submarino. El Partido Popular. El Partido Popular, ¿eh? Submarino, chavales. Había una cosa de este dibujo que tenemos que decir aquí, aparte, que a mí me hace gracia, que había uno que era un cabronazo en mi clase, en el segundo de la ESO, cepillo, sis, cepillo, el mote, y ese tío hizo una rima que me hizo mucha gracia, hizo dos, pero una de ellas era con pollas de submarino. Y decía, las niñas en Diponte, Badum, 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 Badero, las niñas en Diponte ya no van a la piscina porque ahí dicen que han visto una polla submarina. ¡Uh! Badero. Hostia, tío. Es verdad, tienen solo la forma, las ventanitas, esto es lo que se mira. El pericopio. Y la ruletilla esa del agua. La hélice. Hostia, tío. Me toca a mí otra vez. Segunda ronda. Vamos a la segunda ronda. ¡Encarajo! Bueno, ahora me toca a mí segunda ronda. Ahora me toca a mí hacerlo otra vez. Y ahora tienes que adivinar el otro. Ahí voy. No mito lo que va a subir. Vale. Vale. Lo voy a enfocar. Vale. Vale, mira. Vamos a enfocar. Foca. Tío, esa es la tiene larga. Pero pequeña como los chinos. Echa el cuerpo a va. Esto creo que es al principio. Eso es un cuadrado. Un cuadrado. Vale. Tío, eso es una ventana. Es una ventana. Es una ventana. Bueno, aunque no ha aventado un poco en cuadra, pero... Bueno, chavales. Ahora me toca a mí otra vez. Antonio me va a dibujar ahora otra cosa. En forma de polla. Mierda, tío. Y... Y... Bueno, pues ahora me toca a mí otra vez adivinar lo que va a dibujar Antonio. Como escriba... Esperen que no hay falta de ortografía, ¿eh? Bueno, yo también tengo muchas, ¿eh? Como si no hubiéramos ido al colegio. Sí, la rofío. Bueno, allá vamos, allá vamos. Esto es lo que voy a dibujar ahora. Esto. Eso es eso. Tío, el batílabo seréla italiano. Qué asco. Es que asco dice y le gusta. Venga. Bombare... Mmm... Eeeh... A ver. ¿Qué? Lo que tenía que dibujar, ¿eh? Esto es lo que tengo que dibujar. Ahora voy a proceder a dibujarlo. Vale, voy a proceder a dibujar esta porquería. Que seguro que la va a adivinar, pero en fin. Te doy más tu mano y te lo dibujo. Joder, tío. Es que así es muy difícil. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué es de dar pollos negros? El pollos negro, dice. Los que te gustan a ti, ¿no? Ahora... Y tú de leche. Maricón. De leche. Y yo no... Yo no debo esa mierda. La veo solo para desayunar. Otro sumario. ¿No? Eres callada, que no es eso. Esto lo voy a hacer más redondito, ¿sí? Un avión. Pero. Un avión, pero. ¿Qué sería? Espera. Un avión con pájaros. Ah, no. Un avión tirando misiles. ¿Cómo se le llama eso? Eh... ¿Cómo es? Lo que le decían al Figueras. El Clash Royale. Ah. Terroristas. No. Bombarderos. Sí. Bombarderos. Era un avión con bombarderos, chaval. Bombarderos, tío. Me toca... Eso puede ver. Creo que se verá. Que enfoque. Bueno, es que está al revés. Me caen el Partido Popular y todos sus muertos. Bombarderos. Es que está al revés. Bueno, me toca a mí hacer otra vez. Y ahora él lo tiene que adivinar para otra vez. Mira, como dibujemos a Mariano Rajoy, me voy a cagar en Zoom. Buesta madre, papá Noel. Papá Noel, Raoy, papá Noel. Menos mal que se retiró. Bueno, chavales. Ahora me toca a mí dibujar otra cosa. Ya lo tengo. Se desespera. Se desespera, dice. La rata. No, está resoplando. Vale, ya está. Caballo. Pequeno. Pequeno. Vale. Vale, pues ya vamos. Vale, allá voy. Ya da igual. Esto es gracioso, eh. Bien dobladito, eh. Esto es un ojo, ¿vale? Esto es un ojo. Y esto es la boca. ¿Qué es? Es un pez, ¿no? Es un pez. Pez polla. Pez polla. Ostras, tío, el pez polla. Pero, ¿qué es lo que es? ¿Qué clase de pez se ve que es? Es un tiburón, ¿no? Uy. O un delfín. Es un delfín. Tío, si los delfín no nos tienen dos penes. No nos tienen los tiburones. Son aletas. ¡Qué cabrón! Son tontos, son tiburones. Tío, que los tiburones tienen... Vale, ahora me toca a mí otra vez no mirar y él va a dibujar. Allá vamos. No le has puesto la tilde, eh. Bueno, yo también tengo falta autografía, lo ves. Igual que somos dos. Ya somos dos. La rocío tenía otro mi examen de historia lleno de falta. Bueno, eso. Ahora os ha ido para escribir lo que tenga que dibujar y ahora estoy aquí. Tienes que me tiro un pez. Vale, esto es lo que voy a dibujar ahora. Esto depende de muchas cosas porque no todo el mundo sabe reconocer su forma. Es muy característica. Pero... Uy, bueno, continúo hablando. Esto es muy característico porque es que muy poca gente lo conoce. Es un privilegio. Y tiene una palabra muy bonita. Que va a durar el vídeo una hora. Que va a durar el vídeo. Ah, es el escudo. Chavales, he conseguido adivinar lo que era. Era el escudo del Betis, ¿vale? ¿Vosotros veis que esto tiene forma del escudo del Betis? Bueno, sí. Sí, más o menos. La coronita arriba y el triangulito del escudo. ¿Quién te le ha dado con que hecho, tío? Bueno, bien, bien. La ha puesto complicadita. La ha puesto complicadita. Lo ves todo el día y te quejas de ello porque tú eres del Betis. Soy de Sevilla, ¿vale? Yo... Chavales, esta gente ha dado por culo en la calle mía y en su calle. Hemos ganado la Copa de Sevilla. Todo el día tirando coelos. Hemos ganado. Celebrando. Ahora este señor va a escribir su dibujo. Voy a hacer otro dibujo y ahora este señor la va a hacer. Es que, tío... La última vez y lo hacemos. No adivinas el escudo del Betis. Ay. Vale, chavales. Ya he escrito. Se enfoca. Esto. Vale. Pues vamos allá. Mira. Viva Box. Eh, vale. Se enfoca más arriba. Es un animal, ¿vale? Es un animal. Para empezar. He dicho que es un animal. Mmm... Voy a tener que hacerle la cabeza a cojones. Porque no sé cómo hacerla. Te huele el aliento. ¿A que sí? Esto es asco. ¿Qué asco mío? ¿Pero qué coño es eso? ¿Qué animal es esto, chavales? Eso es un gato. Dime muchas cosas. ¿Un perro? No. ¿Un caballo? No. ¿Una rata? No. La madre que parió un conejo. No. Antes has dicho una cosa que por poco era. La primera cosa. Una gata. Sí, era un gato, chavales. Tío, se ha dicho un gato, coño. ¿Un gatito? ¿Tizón? Tizón, bici, puta. Eso no se parece ni a mi tizón. Bueno, chavales. Esto ya ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este challenge. Dibujando penes. Bueno. El escudo del bestia. Dibujando cosas con forma de penes. O paquete, como le queráis llamar. Paquete, ¿eh? Paquete uno que no sabe hacer nada. Y os vamos a enseñar ahora mejor las cosas que hemos hecho. Antonio ha dibujado el escudo del betis. Este es el triagulito. Yo dibujé esto, que es un delfín. Bueno. Este último dibujo que acabamos de hacer ahora mismo, que era mi gato. ¿No? Tu gato, bueno, tú no tienes gato. Así que no puedes decir eso. No, mi gato. No, no. No, 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 no. Lo primero que hicimos. Este que empecé yo, que era el tallo de una flor. El submarinito de Antonio. Mi ventana. Y un avión de... Bombardero. Bombardeo de misiles. De bombas. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Compartidlo con todos vuestros amigos. Seguidnos en nuestro Instagram. ¿Cuál es tu Instagram? Anto-452. Vale. Y en mi Instagram, Enri Garba. Y nada, chavales. Hasta otra. Y ya haremos otro vídeo de Ben Wango. Sí. Cuando el tiempo lo aprecie. Y bueno, pues hasta aquí nos despedimos. Y hasta otra. Muchos besos. Monipón.